La onagra es una planta con flores amarillas de la familia de la anagracea. En general, la onagra se identifica por su tallo alto y dramático de flores. Puede crecer hasta 6 pies de alturas. Las hojas miden entre 3 y 6 pulgadas de largo. El aceite de onagra, que se obtiene de la semilla de la planta, se vende en cápsulas y también se pueden encontrar en suplementos. El suplemento contiene el ácido graso llamado gamma linoleico, que es muy beneficioso para la salud del ser humano. También se ha demostrado que el tomar aceite de onagra de forma oral ayuda a tratar una amplia gama de afecciones. Por eso aquí, en tu canal Saludbook, te traemos 5 beneficios de la onagra para la salud, sus usos y aplicaciones. No sin antes recordar que si te gustan o quieres aprender más sobre los temas de salud, suscríbete a este canal, activa la campana de las notificaciones y además cualquier pregunta o aporte que tengas lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Y recuerda, un gran like siempre se agradece. Comencemos este video hablando un poco sobre los modos de uso de la onagra, ya que son bastante variados. El primero es infusión. Las flores de la onagra que pueden convertirse en una infusión de hierba para el tratamiento de los dolores de cabeza, para calmar los escalofríos durante las fiebres, para tratar los resfriados y el moco acumulado. Las dosis de la infusión de hierba se realizan generalmente tomando la infusión en pequeños sorbos. En tintura, la onagra también se usa en la preparación de una tintura floral a base de hierbas que se toma en dosis de 5 a 10 gotas cada una y se usa en tratamientos de insomnio, en el tratamiento de la ansiedad, además en el tratamiento del nerviosismo y emociones descontroladas. En compresa, puede preparar una compresa tópica utilizando la infusión calentada. Una almohadilla puede empararse en infusión de hierbas calientes y se puede aplicar directamente sobre los nervios faciales o en el tratamiento de la neurología y otros trastornos tópicos. En ungüento, las flores de la onagra se pueden usar en la preparación de un ungüento herbario tópico que puede usar en el tratamiento de quemaduras solares y diferentes trastornos de la piel que afectan a los pacientes. Y también se puede tomar como aceite esencial. Este se puede prensar para traer el aceite esencial de hierbas y se pueden usar para el tratamiento de insomnio. Las dosis pueden ser de 5 a 10 gotas del aceite agregado al agua del baño. Esta agua se puede utilizar por la noche para bañarse y sirve como un tratamiento tópico terapéutico a largo plazo para el insomnio. Si hay tantas aplicaciones curativas para la ingesta oral de aceite de onagra, sería extraño que no pudiera haber un uso médico externo. El aceite de onagra a menudo funciona mucho mejor para la piel que las cremas caras que son patrocinadas por una compañía de seguros de salud. El aceite de onagra protege, nutre y rehidrata la piel, mientras también tiene propiedades antiinflamatorias. Debido a estos efectos medicinales, se usa contra las siguientes indicaciones de la piel. En el caso de la piel seca y escamosa, en las arrugas, en la piel cansada y hundida. Además de en ciertos tipos de heridas, eczemas tópicos y en eczemas de pañal. Los beneficios de la onagra son muy variados. Además de que ayudan mucho a la salud, hay que tener cuidado a la hora de su consumo. Pero esto no quita de que sean beneficios muy completos para la salud, ya que no se enfoca nada más en la piel, sino que va más allá. Mucho más personas eligen una vez más esta poderosa planta medicinal para combatir algunas infecciones de salud. El primero y uno de los beneficios que considero más importante es que mejora el equilibrio hormonal. Debido al contenido significativo de ácidos grasos que se encuentran en la onagra, se recomienda que las mujeres tomen el aceite de onagra como un tratamiento natural para el síntoma premenstrual. Un remedio muy efectivo es que se recomienda para asegurar un equilibrio correcto hormonal. Generalmente se recomienda tomar entre 1500 miligramos al día, a partir del primer día del ciclo menstrual, al menos hasta la ovulación. Esta planta te ayudará a sentirte mucho mejor en esos largos procesos de periodos menstruales. Número 2. En la prevención y el tratamiento del acné. Los desequilibrios hormonales pueden provocar acné. Las propiedades del onagra, como los ácidos grasos, omega-6, que se encuentran en el aceite de onagra, ayudan a regular los niveles hormonales y curan los problemas hormonales que contribuyen a la formación de acné. Para aprovechar estas maravillosas propiedades del aceite de onagra, puede comenzar a tomar cápsulas todos los días con su contenido. También puede aplicar el aceite en pequeñas cantidades directamente a la cara. Esta ayuda a colaborar en el proceso de mejoría y la apariencia general de la piel. Número 3. Previene la caída del cabello. No solo los hombres, sino también las mujeres que a menudo luchan con las pérdidas de cabello. Pero la solución a esto es la onagra, gracias a sus ácidos grasos omega-6 esenciales. El GLA, que se proporciona al comer cápsulas con aceite de onagra, puede ser muy eficaz para combatir la pérdida del cabello. Una toma al día de 500 miligramos será suficiente para resolver esta necesidad nutricional. Número 4. Mejora el aspecto de la piel. La onagra ha demostrado ser un tratamiento valioso para las personas que sufren enfermedades de la piel, como el eczema, la foriasis y la dermatitis atópica. Las investigaciones publicadas en el International Journal of Costing Essences han explicado que la onagra puede ayudar con los cambios fundamentales y estructuras relacionadas con la edad en los tejidos de la piel, como en el caso del enrojecimiento, la firmeza y la resistencia a la fatiga. Y número 5. Es un excelente remedio para tratar la artritis reumatoides. Algunos estudios sugieren que la onagra puede ser un remedio natural y efectivo para la artritis reumatoide. El efecto del aceite de onagra en la mejora de los síntomas asociados con esta enfermedad desagradable, incluido la reducción del dolor y la rigidez matutina de las articulaciones. Al usar el aceite de onagra, los síntomas de la inflamación pueden reducirse dentro de 1 a 3 semanas, ya que su compuesto de omega 6 es un excelente aliado para los huesos. Y como hablamos anteriormente, la onagra tiene sus efectos secundarios, pero si la usamos con cuidado no hay ningún tipo de problema. Los efectos secundarios más comunes e informados son raros y leves, e incluyen náuseas, dolor de estómago y dolor de cabeza. El dolor abdominal, dolor de estómago y dolores de cabeza. El dolor abdominal y las heces sueltas pueden significar que la dosis es demasiado alta. Si estás tomando medicamentos para adelgazar, medicamentos relacionados con la circulación sanguínea o disminuir la presión arterial, consulta a tu médico antes de agregar el aceite de onagra a su dieta. Si el video te ha servido de ayuda, recuerda darle un gran like a este video, suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que le pueda servir. Te ayuda y hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.